Hola que tal amigos de mondo xbox ya han salido los juegos con golden mes de julio y bueno los resultados son un poco dispares no digamos que por la parte de one por la parte de xbox cual hemos ido perdiendo y por la parte de xbox 360 hemos ido ganando el primer juego que va a llegar será grow up lo hará el 1 de julio es un juego de exploración en plataformas en el que tenemos que ir construyendo y saltando y consiguiendo aterrizar al final en un planeta de una luna como estáis viendo las imágenes a mediados de mes tendremos rombo un poco cooperativo y competitivo para cuatro jugadores tanto online como de manera local es un juego que sale ese día o sea que hasta ahora no existía y bueno cada vez que he cambiado de color la pantalla pues uno de los personajes muere no hay que estar atento a eso luego por la parte de post 360 tenemos algo más de suerte que en el link de los de y según la segunda parte de este juego primero estaba muy interesante y este segundo ya veis este efecto de la cámara como si hubiera al hombro es bastante peculiar es un juego bastante cachondo que tenemos a mediados de mes bueno pues tenemos otro juego de lego tenemos lego piratas del caribe cuando ya sabéis cómo son los juegos de lego son muy graciosos siempre muy interesantes para jugar con toda la familia y por esta parte yo creo que el juego de 360 hemos salido ganando y bastante no bueno pues estos ojos con gol del mes de julio luego no es el mejor mes que yo recuerde pero al menos en mi caso en ninguno de los cuatro lo tengo o sea que por lo menos mira cuatro fue uno para la saca o para la colección no bueno pues nos vemos con más más directo más vídeos más resúmenes más gameplays y más de todo hasta luego xbox 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 xbox